Pese a tener una holgada cantidad de firmas, la iniciativa popular Chaunepotismo no pasó el filtro anti-ideología de género del senador colorado cartista Basilio Bachi Núñez, quien, luego de una detallada lectura del proyecto, encontró que intentaron meter por la ventana algunos conceptos que él rechaza por completo. Y acá tenemos, por ejemplo, porque nunca se pierde la oportunidad para que encuentren, perdón, encuentren por la ventana para meter ideología de género. No pierden la oportunidad. Y en uno de los artículos precisamente está una palabra que no está en la legislación paraguaya. Y si me permiten leer, a través de asesores jurídicos, se hizo un análisis de la legislación y me estoy refiriendo al término unión convivencial. Evidentemente se hizo una copia de lo que es la legislación argentina, un copie y pegue. En Paraguay está la unión de hechos, el concubinato. Esta peligrosa frase de unión convivencial, según denunció, sería para referirse a parejas del mismo sexo. El término unión convivencial dice, es el nombre con que el Código Civil y Comercial Argentino designa la relación existente estable entre dos personas que viven juntas y comparten un proyecto de vida, sin estar legalmente casadas. Es decir, lo que antes se llamaba concubinato. El régimen legal se aplica tanto si los miembros de la unión convivencial son del mismo sexo o si son del distinto sexo. Y dejaría el resto para no aburrirles para el debate. Pero repito, nosotros estamos atentos. Y ustedes saben que con eso no estamos de acuerdo. Luego de que el senador Colorado intentara aprobar en general su propio proyecto antinepotismo, pero ante el desacuerdo de la oposición, el Senado finalmente resolvió remitir las diferentes propuestas a comisión. Hasta la fecha, se presentaron cinco proyectos diferentes que buscan combatir el nepotismo en la función pública. Algunos solo plantean la inhabilitación para ocupar cargos públicos, mientras que la iniciativa popular establece incluso la pena privativa de libertad de hasta cinco años.